Voy a contar algo para los que todavía tienen inquietudes sobre en torno a la misa campal y una novedad literaria que empiezan a salir. No, es que hay que aprovechar el agosto de la visita del Papa. El septiembre del 8. Exactamente, vean, mucha atención porque es que la gente piensa que conllevar a sus familiares y allegados enfermos con alguna situación de discapacidad, tanto en movilidad mental y demás, pues hacen mucho llevándolos a un evento como estos que se presume son 17 horas de espera prácticamente desde el día anterior y hasta que empieza la misa el 9, sábado de 10 a 12 del mediodía. Entonces, se está pidiendo que por favor no movilizar a los enfermos, los enfermos que lo vean a través de la televisión y de la transmisión especial de la misa. Van a dejar entrar sillas, pero sillas pequeñitas, esas que son fáciles de transportar y que mucha gente utiliza obviamente como para ver pasar desfiles y demás. ¿En la Semana Santa? Exactamente, que se utilizan mucho en Semana Santa a propósito en las procesiones. Por favor, no sombrillas. O sea, se torna demasiado incómodo en un evento tan masivo como estos que todo el mundo esté con la sombrilla. Por favor, el uso de bloqueadores y al mismo tiempo llevar y ser precavidos más con estos climas el asunto de los impermeables. No se sabe qué pueda pasar desde las 7 de la noche del viernes que abran las puertas, los ingresos y durante toda la noche, la madrugada y el amanecer. Así que ser precavidos con esto. ¿Y la comida va a entrar? Se va a dejar ingresar comida. Esto es bien importante. Coca. O sea, que la venta de poca se… Exactamente, puede llevar la coquita, la coquita, sí, el fiambre, como lo decimos. Entonces, llevar bloqueador también, puede que sea una mañana bastante soleada, entonces por este lado también se solicita. Y por favor, pilas, porque se nos viene novedad literaria con todo este asunto de la visita también del Papa.